Hoy le traemos otro recorrido de la hermosa ciudad de Estelí. Este mercado que miran a la izquierda es el mercado municipal, es el primer mercado, es uno de los más antiguos de Estelí, es un gran punto de referencia. Esta iglesia también tiene muchos años de existir en esta ciudad, también es un punto de referencia. Pueden ver la cantidad de comercios que hay en las calles, en las calles principales, los barrios. Hoy es feriado en Estelí, por eso miran la mayoría de los comercios cerrados. Pero todos estos comercios se los vamos a grabar mañana que no esté cerrado. Pero pueden ver de que muchas personas, aunque es feriado, trabajaron. Aquí viene, vamos a salir a la escuela normal, al Puente de Hierro, uno de los primeros en Estelí. Que pase el río Estelí, ya lo van a ver a continuación. Y pueden ver, esta es la sucursal de Pollo Estrella, en Estelí, para todo el departamento. Y es una ciudad muy linda para vivir, para invertir, para comprar. No hay nada que envidiarle a Managua. Hay mucho comercio. Y pueden ver que ya bajamos la famosa rampa. Seguimos hacia lo que es el Puente de Hierro. Pueden ver que en Estelí hay buenas casas, buenos vehículos. Y pues también recordemos que muchas personas están en el extranjero. Saludamos a todos los estilianos que nos miran en el canal. Y este es el Puente de Hierro, que pasa el río Estelí. Vamos a hacer unas pequeñas tomas aquí, para que se recuerden los que se bañaban en el río Estelí. Ya miraron. Y siempre verde. Esta ciudad es muy hermosa. El clima. Pueden ver el río. Está con su caudal bastante lleno. Y seguimos hacia la escuela normal. Que ya la van a ver a continuación al lado izquierdo. Vamos a recorrer los barrios también. Les invito a compartir el video. A enviarlos a sus amigos, familiares. Porque primeramente Dios, como cuando iniciamos, dijimos que íbamos a recorrer Nicaragua. Y estamos iniciando a cumplir la meta. Pueden ver de que las calles están buenas. Esta creo que es un adoquín pequeño. Un adoquín cuadrado. Y esto va a dar también a una fábrica de puro. Y a lo que esa es la escuela normal de Estelí. Pueden ver de que hay muchas personas que le están dando mantenimiento a su vehículo. Pueden apreciar la escuela normal de Estelí. Y continuamos. Esta calle sale para ir a trabajar a las tabacaleras. O salir a la Panamericana Norte. Costado Norte también. Y pueden ver de que un ambiente muy tranquilo. Las personas trabajando. Aunque es feriado. Y como les venía contando. Espero sus comentarios. Que nos pongan. Que lugar quiere que grabemos. Que lugar quieren ver. Así que esperamos. Sus comentarios. Les invitamos también. A compartir el video. A suscribirse. A activar las campanitas. Traemos muchos videos nuevos. Así que. Los espero. Nos apoyen. Compartiendo el video. Enviándolos a sus amigos. Familiares. Mostrando Estelí. Y pueden ver. De que. Ya. Girar. Hacia la derecha. Es salir. A la carretera. Panamericana Norte. Estelí. El clima es delicioso. Deliciosa comida. Y hay acceso. Para la bicicleta. Aquí se camina. Mucha bicicleta. En Estelí. Así que. Hay bastantes. Vulcanizadoras. Eso es lo que hemos visto. Pueden ver. Que hay. Una. Dos. Tres. Cuatro. Así que. Este es el comercio. Y es feriado. Hoy. Los invito a compartir. A todos nuestros amigos. Suscriptores. A las personas que nos están conociendo. Y a comentar. Traemos más videos de Estelí. Así que. Espero les haya gustado. Este breve recorrido. Hasta. La próxima. La próxima.